106.5 106.5 106.5 Y mucha gente, mucha gente Durante las últimas décadas Durante las últimas décadas Yo participé en todas las grandes movilizaciones Callejeras del PRD Y luego en el PRM Y puedo decir que la mayoría De esas movilizaciones Que se hacían en las calles Participaba la gente caminando Pero también los vehículos Se incluían las guaguas Los carros Las motocicletas Ahí participaba todo el mundo Y evidentemente el bulto Era mucho mayor En esa caminata de ayer Desde la Tiradente con 27 Hasta el Centro de los Héroes Solamente participó la gente ¿Cuánto le costó al PRM llevando a esa gente? No hombre, ¿cómo tú vas a decir eso? La pregunta El PRM El PRM ¿Tú y te lo dio Cerramos esta mañana? Una parte De su militancia Porque ciertamente El PRM Apoyó esa marcha Y tenía que hacerlo materialmente también Pero señores El mérito de esa marcha Fue haber logrado Haber logrado No solamente convocar a la gente Sino agenciarse Del apoyo logístico Es decir De los recursos de transporte Que hicieron posible Oye lo que dijo el Ministro Peralta De diferentes puntos del país Oye lo que dijo el Ministro Peralta Oye lo que dijo el Ministro Peralta Esta mañana Cuando era entrevistado En el programa más visto de la mañana En Buenos Días RD Por Ángela Costa Y María de los Ángeles Le dijo El Ministro Administrativo De la Presidencia Admitió este lunes Que la marcha verde Que se realizó este domingo Fue desvirtuada Por la presencia Del Partido Revolucionario Moderno Donde estaba su principal dirigencia José Ramón Peralta Consideró Que dicho movimiento Perdió legitimidad Y que actúa Como un partido político cualquiera Haciendo causa común Con la oposición Entonces Dijo que algunos sectores Pretenden llegar al poder Para desconocer Y no asumir El 4% Para la educación Y que eso es muy peligroso Y que eso hay que pararlo Habló ahí Del pacto eléctrico Que también acusó Ahí estaban todos Acusó Que eso no se ha firmado Porque los partidos políticos No quieren Asumir la responsabilidad Que hay que asumir con eso Pero no solamente Y si se firma Lo loco Cuando si hay un cambio De gobierno Pero no solamente Estaba paliza Ahí No se habla de paliza De José Ramón Que dijo Que se deslegitimó La marcha verde ¿Por qué? Dice José Ramón Llámenlo a él Pero si era una marcha abierta ¿A quién le pusieron impedimento? Bueno es que todo el mundo esperaba Yo esperaba Que era María Teresa Que iba ahí Con la vacuna No, no, no Es que esa marcha Es la expresión Es la expresión De la sociedad Con su estructura política Que tiene razones Para demandar ¿Qué es Doña Consuelo? No, un momentito Esto no se va a meter Un momentito Un momentito Señores No, porque aquí tenemos que ver Es que Esa marcha Pero se la manchó el PRM De todos los sectores sociales Y políticos Que estaban No, no, no El movimiento Más Saberde No tiene nada que ver Con el PRM Mira, hasta ayer Mira, ahí estaba Hasta ayer Ahí estaba José Ignacio Paliza Ahí estaba Minuta Ahí estaba José Miguel de Camp El presidente del PRCD Ahí estaba Guillermo Moreno Ahí estaba todo el que quiso ir Y se identificó Con los postulados De ese movimiento Todos luchaban Por la lucha Contra la corrupción Todos 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 Óyeme El que fue ahí Se identificó ¿Eh? Óyeme ¿Eh? ¿Por qué era la lucha? El que fue a esa quinta ¿Por qué marcharon? Lo hizo porque estaba identificado Con A mí no me pregunto Los propósitos Y la cocina de Marcha Verde Simplemente Ah, es que se identificaron Ajá Sí, claro Ahora 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 Cuando le tocó gobernar Aquella vez Pedro María Luisa Landín Un bolero Ahora Vamos a la calle No entiendo Le dañaron ustedes su marcha Gracias por ver el video